Durante más de 100 años, Washington National ha respaldado la seguridad financiera de sus clientes y, al mismo tiempo, el éxito profesional de sus agentes. Para formar una familia de agentes que buscan el éxito, ayudamos a proteger la estabilidad financiera de personas de las comunidades hispana y latina. Esto es lo que puede esperar al unirse a la familia de Washington National. Nuestra longevidad y reputación sólida hacen de la nuestra una compañía en la que usted y sus clientes pueden confiar. Washington National es una compañía bien posicionada con amplia historia en la protección de los clientes. Los productos son excelentes, con una cobertura muy amplia y con precios muy asequibles. Nuestros productos brindan protección financiera valiosa a un precio asequible, lo que los convierte en soluciones razonables para muchas familias latinas e hispanas. Personalmente, me emociona ofrecerle a la comunidad productos que pueden ayudar a brindarles una tranquilidad mental y financiera en situaciones inesperadas de la vida, como suelen ser los accidentes y las enfermedades. Y nuestra devolución de primas les brinda a los clientes la oportunidad de recuperar todas sus primas pagadas, en algunos casos independientemente de las reclamaciones, después de un determinado periodo. La devolución de primas es un atractivo de que si no llega a suceder un hecho como este, tendrán la devolución de todas las primas pagadas. Este es uno de los atractivos de las pólizas. Hemos devuelto más de 3.000 millones de dólares americanos en primas a nuestros clientes desde 1995. Ofrecemos a nuestros agentes herramientas, recursos y materiales para ayudarles a llegar a sus clientes, informarles y generarles confianza. El soporte por parte de la compañía ha sido fundamental e incondicional. Siempre han estado a nuestra disposición en materia de entrenamientos, soporte al cliente y materiales. Nuestros agentes tienen una remuneración competitiva, oportunidades de crecimiento y carreras gratificantes a nivel personal. Con Washington National, los agentes pueden construir una carrera profesional exitosa con diferentes reconocimientos por ventas, viajes a convenciones, aumento del porcentaje de las comisiones y pago de renovaciones garantizados. He sido agente de seguros por cerca de 12 años. En la otra compañía fui top seller por seis años consecutivos. Les puedo decir que nunca había rendido tanto como el año pasado con Washington National. Es fácil sentirse orgulloso de su trabajo cuando ayuda a las personas de su comunidad a proteger lo que importa. Únase a la familia de Washington National para emprender una carrera gratificante a nivel personal y financiero. Llame al 888-266-6002 para hablar con nuestro equipo sobre cómo convertirse en agente.